Y pues bien, ¿cómo te llamas? Emma Perfectísimo, Emma Marketing ¿Y tú realmente qué es lo que haces aquí? Yo veo la estrategia de marketing para toda la parte de games Es decir, shooters, juegos de aventura, sims Básicamente todo lo que no es deportes Todo lo que no es deportes Tú te encargas de esa área Sí, la parte de marketing Perfectísimo Y pues aquí tenemos gente que hace un poco de todo Tenemos gente de media planning Ok, ok De demanda, de ventas Aquí tenemos gente de mobile dedicada Ok Y básicamente es una oficina chiquita Somos 15 Claro, no, pero pues bueno ¿Y tú qué tal, Emma? ¿Te gusta jugar? ¿Jugas algo muy especial? Sí, no sé si tan buena como quisiera Hay más práctica, pero mucho trabajo Pero sí, la verdad es que pasamos más tiempo en la compu que en la consola Sí, claro Pero sí tenemos tiempo disponible Y por supuesto Siempre intentamos Un ratito jugar, ¿no? Un ratito Pues muy bien, Emma Pues muchísimas gracias por el tour Y pues por todo esto Gracias, Emma Nos vemos Bye 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 Bye